Hasta el próximo 30 de marzo, el Teatro Real de Madrid acoge la ópera Nariz, una ópera surrealista y sarcástica con un impresionante montaje y caracterización de los personajes. Van a verlo. El Teatro Real acoge desde este lunes 13 de marzo la ópera La Nariz de Dimitri Sostakovich, de la que ofrecerá siete funciones hasta el próximo 30 de marzo. Una ópera surreal y sarcástica con un montaje, según asegurado el director artístico del teatro, excepcional. Estamos hablando de un reparto que es un auténtico delirio, ya el mismo reparto. La obra es una genialidad, es una auténtica obra maestra, una de las grandes óperas del siglo XX y realmente tiene muchísimo sentido reivindicarla y más aún en un montaje tan excepcional y que entiende tan bien la obra como el de Barikovsky. Así, una de las partes más importantes para organizar este caos es el departamento de caracterización. Elena García, responsable de nivel 2, ha destacado la complejidad de coordinar el equipo. El maquillador sabe a quién tiene que hacer, el tiempo que tiene que hacer. Una vez que empieza la función también saben dónde tienen que estar, en el lado Carlos o Felipe del escenario, dónde tienen que colocarse, lo que tienen que bajar, dónde se tienen que mover, dónde es el siguiente cambio. Entonces, eso es casi la parte más compleja. Y la preproducción, de repente, que son más de 140 pelucas en escena y prever todo ese material, bigotes, barbas, pelucas, para llevar a cabo la función. Por su parte, tanto el tenor José Manuel Montero como el bailarín Iñaki Saez han considerado un reto interpretar esta ópera. Esto es como, si veis la Fórmula 1, cuando llega Fernando Alonso y ahí le tienen que quitar las cuatro ruedas, ponerle la gasolina y todo aquello, pues lo mismo. Es todo un reto de cinco personajes que hacemos, cinco personajes diferentes que tenemos que interpretar. Así han asegurado que La Nariz, obra que estuvo silenciada durante 40 años en la Unión Soviética, es muy atrevida, contemporánea y todo locura.